Hola gente de YouTube, bueno, hoy les traigo un nuevo video de esta fucking serie y pues bueno, aquí estamos con el Sashels Cuanto de baño te hice I'm going to die, I'm going to die No, no lo haga compa Get out Perez, get out Hay que dormir, ven, ven 10 a mimir A mimir ¿Qué hiciste? No, no manches Todas las cosas, ¿dónde están? ¿Qué pedo? Acá Bueno, a mimir A mimir, ¿qué hace frío? ¿Qué pedo? Aquí estamos, a ver, deja guache, estamos... A 12 grados, a mimir Acá estamos, a no sé cuántos grados, la verdad ¿Hace frío allá o hace calor? 12 grados, aquí es frío Vamos a conseguir madera Ah Para reparar esa madre Acá es... ¿Sabes qué? Voy a reparar, voy a... Voy a rellenar esta mierda Me da mucho toco ¿Qué? Ah, la... la alberca Sí, hablaste de ella en el... en el... en el video y dije, pues va, la arreglo porque me da mucho toco Arre Arre Quería que... si el dam quería arreglarla pero no... no comentó nada en el video Así que supongo que no quiere No, no quiere Quiere que le haga cosquillita Jajaja 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 Ay, no Pero bueno Vale, sí A ver qué hizo este stripper Toma, 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 toma ¿Qué pedo? Toma, 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 toma ¿Qué pedo? This, this, this Ah, sí, simón, sí es cierto, simón Guabi guabo Turu 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 A ver qué... deja guacho ¿Qué pedo con la espada? A porrear Esperes Pues si quieres quédatela ¿Quer qué? ¿La espada? ¿O no la quieres? Ah, pues si me la das, yo me la quedo Anuma, ten No tengo ninguna queja ев Jajaja Jajaja Aguanta, estoy arreglando piscina Para que los zombies naden A huevo Esa piscina creo que la hizo Memo, pero quién sabe qué le habrá pasado al Memo Se murió a la verga, lo maté y lo eché al río Cosa de todos los días, ¿no? Ahí está, hora de deshacerse toda esa madre Ya está, mira, 50 mil pesos Trabajo de arquitectura Pa' que vea, compa No mames, el pico Este de... ¿Cómo se llama? De fortuna está que se me chinga Este no es... Aquí está, este Y tiene irrompibilidad ¿Cómo? ¿Pero vende pan o no? No ¿Pero por qué no? No sé, porque no quiere, tal vez No le sabes a la panadería No le sabe, ¿qué es? ¿Quién es ese güey? ¡Hola, ¿quién es este pendejo? ¡Chingar a su puta madre! ¡Chíngatelo, chíngatelo! Ok, no ¿Quién es su puta madre? ¿Quién es ese güey? Es de tus compas Mi idea Joder, toda tu puta madre R de gara No, no lo... No, creo que no lo tengo yo No manches Mucho desmadre No, muy bien, niños El Sayul se volvió un asesino A ver Identif Fíjate Es que bro, literalmente con los directos me meten como 500 mil personas y... Tipo... No sé quién sea Oye, ¿por qué no tienes armadura? Porque soy un exhibicionista Oh, mira Un güey con insomnio ¿Qué twins? Ah, bueno Bienvenido No, mentira Dile Identifícate Mejor Déjese Mamadas No, no Desmadre en el mundo Bueno, por si las dudas lo voy a quitar Construir Perforar No, la neta no sé quién es Usar puertas Abrir contenedores Atacar jugadores y criaturas Sí Si nos las hace de pedo lo voy a quitarlo de jugadores Vas a quitar el pvp Sí, mundo Oh, hijo ¿Dónde quedó la toxicidad de este mundo? Oye, entonces estos aldeanos no son aldeanos perfectos Ah, depende de cómo tú los veas Pues No sé, bueno Con los ojos Los ves con los ojos Simon Entonces no son perfectos Por ejemplo Este güey no No tiene buenos tradeos Pero el ferédico sí Es pana Es ferédico ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que te diga? Por ejemplo Uno de hierro por una esmeralda A mí no se me hace tan mal tradeo O sea Lo considero Un precio razonable Luego también Uno de hierro por una Pala encantada Que no sé qué tiene la pala Eso tampoco no se me hace Pues un mal tradeo Creo que Creo que en el nivel 4 Te tradean espadas Y así Picos Con fortuna Dependiendo de la suerte que tengas No, pues quién sabe One Vamos Bueno, primero vamos a arreglar El pico de fortuna Y voy a La piscina Pues ya La estás arreglando Jeje Thank you Luego también Tengo pensado hacer como un invernadero Aquí Daría mamalón ¿Quién es ese güey? Nice Quedaré bien ¿Quién es ese güey? Ojo de su puta madre Ay no Ese será problema Para el yo del futuro Es que me acaban Me acaban de mandar un mensaje Y no sé si editar No manches Tengo dos picos rotos A la verga Un güey Con insomnio Por le déjese de mamadas No, por le déjese de mamadas Y le voy a decir que si quiere follar A ver que te dice Que te diga que sí Todo así tipo de ching Carajo Una sopa tomacalco Yo filo da puta Vos se filo da puta Creo que escuché otro piglin O sea, no sé No sé si llegaste a ver esa parte En el episodio anterior Que dije Que escuché un piglin ¿En dónde? Ahorita Por acá Ah no, no fue un piglin Ahí no fue un piglin Ahí en la Piglin En la casa Pero por ejemplo Por acá Vienes Bueno, espérense Que esta madre Hijo de eso Tranquilo, tranquilo Ya está Tontas Acá donde están las granjas Es que ahorita no me puedo enojar Tipo, porque ¿Por qué? Porque están durmiendo No menches Mira, ven Por acá Nah, qué raro No están durmiendo A las A las 2 de la mañana Sí Es súper rarísimo Bueno, aquí son las 12 Por aquí Lo escuché Bueno, también puede que se haya Des-despawnado Chingada madre Yo no escucho nada A lo mejor es porque tengo el volume bajo No manches Creo que le voy a Le voy a tener que contestar O no sé Que me cae bien ¿Quién te cae bien? Es una amiga Que iba conmigo en la prepa ¿Te cae bien o no te cae bien? Me cae bien, dije Es que mandó Mandó stickers Pero borró los mensajes Yo así tipo Al estar así tipo Chingada madre No me contesta Le voy a poner Polis ¿Qué bien que es? Conmiga Gamer Si me dice algo Le digo que andó algo Ocupado Ya, estoy ahogando En serio ¿Dónde estás? Oh, me ahogo Ey, no Se ha quemado hasta morir Pues ¿A dónde se fue el wey? Hay chingo de lag Ah, un manjar Vamos a... Tienes todavía las pociones de debilidad Tengo dos pociones de... Hijo de tu puta madre Vamos a buscar a alguien los zombies Creo que es más rentable que ir Creo que es más rentable que ir a... Hijo de tu puta madre Tú vas a matar, hijo de la perra Ya está, fuerza ¿Qué decía? Creo que es más rentable que... Que ir a... Hasta la aldea Depende Si quieres puedes... No sé... Matar esos zombies y convertirlos en zombies Aldeanos zombies Y después los salvas Y te alaban como su salvador Son raros Pero, o sea, yo digo para tener más aldeanos, pues Pues a parianos, bro Pues por eso Pero es un proceso lento Uff ¿Ya entendiste? No mames Es en serio Bueno, yo... Yo ando buscando Ando buscando ¿Cómo se llama? Aldeanos zombies Yo voy a ir a ver a Feredico Para matarlo de dos putas No 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 lo haga, compa Fíjate Ahorita no estoy encontrando ni uno Más de alivio ¿En serio? No No mames ¿Qué pasó? Feredico Oh my God Feredico Qué buenos tiempos ¿Va Feredico? No mames No mames No periódico a ese tipo Ni el pedo No, pero así Se escuchó Que se rompió algo ¿Se te rompió algo? Sí ¿Qué se rompió? Mi dignidad Ya en serio Ya en serio No lo haga, compa Pues... Es que te digo Un pico de piedras Rompió Casi me caigo Casi me caigo Ya No mames, no mames, no mames Oye, oye Atrapándome En serio Puta, ¿a dónde vas? Eh, mierda, mierda No eres más que un zombie podrido Joder Qué piso Un zombie, quería matar a Fede Ah, sí, lo de todos los días Pero no hay ni un zombie No hay ni un zombie, aldeano No Puta madre, puta madre No Puta madre, me voy a suicidar Ayer me cogí ¿Por qué? Una bruja piruja Una esdrújula Una bruja Bruja piruja Bruja, 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 lujo, piruja Puta madre, güey, no encuentro ni uno license Lástima que aquí no hay pociones como en Terraria ¿Qué? no hay pociones como en terraria si es que en terraria las pociones las pociones son... osea hay más variedad de pociones que en el minecraft osea hay una poción que hace que los enemigos aparezcan más con más frecuencia pues como que aumenta el spawn y si te aparece un jefe que haces? ay no mames bueno van a aparecer jefes los jefes no aparecen los invocas se te aparece el ender dragon ay no que miedo no mames nunca has jugado a terraria aqui hay una mina que pena cuesta dinero no? si mal pues no, no, nada no mames no mames Es que te puedo decir, me ha gustado, me ha llegado a interesar, me interesa de hecho, pero no sé. No sabes qué. Me da pereza descargar, me da pereza descargar. Uy, ¿por qué tu youtuber dejé de Pigman si quien era un chido de Pigman si la vio o no? No sé. ¿Quién sabe? Es que hay cosas que no tienen sentido. No te digo que tuve una granja de hierro que no fusionó. F-Man. Pero bueno. ¿Quiénes somos nosotros para criticar a los creatores de Minecraft? ¿Para criticar a Nochi? Nochi ya no está en el equipo técnico. Ya sé. ¡Guau, manchaf! Ni un modo. F en el chat, chavales. ¿Vendió Minecraft? ¡Puto vendido de mierda! Aguebo, adivina que ¿Te acuerdas? Antes los youtubers Que cuando hacían promociones De algo Les decían putos venidos de mierda Y ahora ya es como que normal Ahora es cosa de todos los días Ah Ah Tipo, un youtuber hace a todos un largo y en los comentarios dirías, puto vendido de mierda, nunca me imaginé esto, no, eh. Cosas de todos los días ahora, chingada madre, creo que no van a hacer nada. Exacto. Ahora, no, mi dolor, te lo mereces, mereces eso y mucho más. ¿Dónde estás? En tu corazón. Ya sé, pero, o sea, ¿dónde más? Ya, ¿en serio dónde estás? Acá. Ah, ya. Güey, ¿qué pedo? Disparo en la flecha. Hagan algo, cabrones. Ya les di pan. No, estás intimida, ¿sabes? No van a empezar una cosa ahí, gente, ¿sabes? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Uno nunca sabe, oiga. No, deja, dale, sí, que gran, carajo, bájate de ahí. Francesco. Francesco, deja de vigilar, deja de sentiar a los vecinos. Creo que no se, no, no van a hacer nada. Pues no, ¿por qué los estás espirando? No, chino. No mames. ¿Cuánto llevamos? Ingo, si yo llevo unos 24 minutos. Qué rápido la verga. No, pues los voy a dejar ahí, chinguen, su madre, ¿no? Vengo a proponer el proyecto Avengers. Proyecto Avengers Endgame. El otro güey ya se salió, ¿verdad? Sí, salió. ¿Invito a Bruno? ¿Bruno Mars? Sí, exacto, Bruno Mars. ¿Sí te acuerdas de ese vasco? No. Bueno, de Bruno Mars sí, pero del Bruno que tú dices no. El del Bruno Bruno, el Bruno, el Dan, sí. Bobby Invergast. Ah, el del, el del Cod. No, creo que sí, no, creo que sí. Oye, qué mamada que las espadas no se pueden stackear para hacer las tepitas de oro, ¿sabes? Ya sé. Eso es una caquete. Una caquilla. Ay, me duele el riñón. Ay. Ay, me duele el riñón. Toma, hermano. No. No, no me lo puedo creer. No me la contís, amigo. Hay un pollo acá. ¿Por qué quiere? Ven a, ven a la parte de abajo de... Vení. De... Vení a por mí. ¿Cómo? Venid a por mí. Voy a por ti. No, ya, en serio. Hoy no es Halloween. Fortuna y monofa. Mezclarlo con esta medri. Y ahora, full. Ah, huevo. Ya repare el pico. ¿Qué más me importa ver? Ah, huevo, a huevo. ¿Dónde estás? En la veja de oro, farmeando Ay no, bueno pues Sigue farmeando oro un paro Mientras yo Voy a, ¿cómo se llama? A conseguir carbón Estoy farmeando oro Para hacer las nuevas zonas de oro A huevo ¿Cómo sabes, pa? Para que veas Para que veas Para que veas Haces lo divertido Mientras yo aquí espero Que caigan los pingmas Uno por uno Tú estás haciendo lo más divertido Yo estoy haciendo lo más aburrido ¿No crees? Lo más divertido es esto Es que alguien caiga Pins del cielo Esperar no sé cuánto tiempo Para que caiga uno O dos O tres O cuatro O cinco O seis O seis O siete O ocho O nueve O diez ¿Ves qué divertido es eso? Ok No No pues de todos modos No crees que yo también Estoy haciendo la gran cosa Así de que ¡Uy! ¡Oh my god! ¡Qué diversión! ¡Oh my god! ¡Divertation! No me la puedo creer Pero O sea No me ames Estoy consiguiendo carbón A esta madre le hace falta altura Con altura Con altura Con altura No me sé la canción la meta Con altura Nomás sé que dice Con altura Con altura Con altura Literal La única parte que todos se saben Con altura Con altura Con altura Con altura Me acuerdo que en mi salón había un morrillo que estaba bien chaparrillo Un morro que estaba bien chaparrillo Bien chaparro pues Y ese wey ¿Lo matamos? No Aguanta Ese wey ¿Cómo se llama? Se llamaba Altieri Y ya se cuenta Que era Altieri Nunca fal... Siempre faltaba, perdón Siempre faltaba el güey Nunca iba a clases Nunca iba a clases el güey ¿Está identificado? ¿Qué pasó? Pues, o sea, ya ves Que para dejar de ir a la escuela Y eso Se dice Tienes que darte de baja Y fuiste como güey Estaba bien chaparro Empieza a darse de baja Y, o sea, güey Hasta el mismo profe decía ¿Cómo se va a dar de baja si ya está de bajo? ¿Lo entendiste? Me lo juro que no estoy entendido Claro, porque tengo mucho sueño Nomás estoy aquí matando Como se llame Es la misma mierda Ay, no, pues así güey Ay, no, qué cura El, el altieri De hecho, yo veo hasta el mismo profe Altieri como suena alto El profe le decía Bajieri ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué abandonaste la sesión De fotos? ¿Qué pedo? Silencio el micrófono Yo también lo voy a silenciar Yo también pudo hacer eso No manches No, pues, ¿quién sabe? O sea ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Te saliste? Me salí Fuck Si, ¿te saliste? Vale, dale Dalo, dalo otra vez Dalo, dalo otra vez ¿Eh? Si, ¿te saliste? Si, si, me salí What the fuck Vale, ya estoy A huevo Dámelo todo, guacho No, o sea Inga Ya tenemos Treinta y dos minutos No, pues Yo creo que voy a conseguir Poquito Carbón Y Ya Vamos a terminar Esta madre A ti te hace falta Mucho flow La verdad No Si Hace falta Flow Falta flow No, esta madre No Tú no le sabes Tú no le Tú no le sabes A ver a shit Boss No A usted lo que le falta es un poco de flow Mi Mi Arce Que pido Andas muy Wey ¿Por qué tu graja genera un chingo? Tengo un chingo de celos por eso No se, tal vez es por la misma razón que al carbón le dicen huya Wey, ven Ven, 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 ven ¿Qué pasó? Ni ya rompió el checor mundial No lo mates Bueno, hay que hacer que suba Yo lo mate, dice Yo lo mate, dice No, no Que pendejo, te voy a matar hijo de puta Sigue me golpeando el mes ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el wey? Tú pendejo el vato Hijo de tu puta madre Te voy a... Ya wey, ya wey Es neta, no se lo mates No, es que ya lo mataste Me está pegando Me está pegando Ahí va Llévalo Llévalo A la... Aca arriba La chingada que tienes contra mi Pedazo de imbécil Ven Tráetelo pa'ca Pedazo de... Pedazo de gilipoll Pedazo de gilipollas Tráetelo pa'ca Tráetelo Te lo hubieras traído pa'ca No crees que es más fácil dejarlo allá arriba Es lo que te decía Bueno, a ver Yo lo traigo pa'ca Mis cosas Ahí están Se lo voy a matar A ver, te subes A huevos Si se sube A que lo mato Hijo de tu puta madre Patru Tenemos un problema ¿Qué? ¿Es en serio? No, no es tan grande No, no, no Ataca al patru Al patru ya Sin filtros No manches Hola Ahí va Tiene lag Hola, virgo Se va a transportar Y me va a matar Creo que de un puta Eso te Ahí está Dame las pociones Ya me dio miedo No quiero Ay, no, no Tienes oro Tienes balsada dorada Tienes oro Si, tengo oro ¿Cuánto? Tengo oro ¿Cuánto? Oro Si, no Te doy Justo tengo nueve No sé Si ya lo haiga rico A huevo Simón Y dame la poción ¿La poción no te la ha dado? No Ah, sí, agra A huevo, a huevo A las Moya Así es Matar a estos hueones Porque hace mucho lag Espérame tantito Espérame tantito Y aparte necesito experiencia A mí lo que me falta Es la experiencia ¿Qué era? Le tengo que poner Le tengo que Echar la poción primero Ah, un manjar Ah, le tienes que echar la poción La poción primero Oye, espera, monta Pero es que yo la tengo Pero, o sea, te estoy preguntando Ya tengo todo Tienes que Primero Primero echarle la poción Y después darle la manzana dorada Ahí está Ya se la di No vengas, no vengas No vengas ¿Por qué no, mi parce? Pon un bloque ahí Para que no se sepa Ahí está Bye Mike Wasasske Ahora sí Ahora sí Pase, mi parce Uy, lo que pasa Es que no le sabe al chico Tienes que son zombies Ahora sí Ahora sí Escucho el El piglin O sea, ahorita lo acabo de escuchar A lo mejor se te ha de haber escapado Uno O dos O tres O cuatro Yyyy Macarena Chingalo, madre Cómo chingalo Ya se transformó No, no se transformó Venía a observar Este precioso momento ¿Qué pasó, pendejo? Lo puñetas, el vato Lo mato No WTF WTF Detrás de ti Sí, ya sé, ya sé Pero es que no tiene No, no tengo oro Mira, ya se transformó Ah Mira, ya hay un gato Guacha, hay un gato ahí Sí, algo ¿Tienes bloques? Simón Ya te di A ver si se deja ¿Pero qué vas a hacer? Acuérdate que aquí está este güey ¿Pero lo encierro a este o no lo encierro? O sea, lo encierro Pues déjalo encierro yo Lo encierro aquí Ah, mejor lo encierras a este y a este lo dejamos acá Y a este déjalo pasar Tontamente cuntos Hola, gente No me equivoque Más mal que no se murió Que no me golpeé porque tengo espinas Voy a ir por Por Hora No se va a todo el cuchismo Era todo épico Hostia 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 No manches 40 minutos Hostia pero que carajos Que wu Wachavall 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 pedazo imbécil Baila un creeper que 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 paso ¿Cuánto dura la poción? No mames, no mames, se está haciendo de día, ¿cuánto dura la poción? 1, 2, 7 segundos. Échasela. Pero qué mierda. Ya valimos, ya ese zombie al día no valió. ¿Qué pido con este güey que se robó tu espada? ¿Por qué me están matando más mucho? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Dónde está el güey? Ya se fue el güey, ya no está. ¿Dónde está quién? Pues el aldeano zombie. ¿Disponio? Bueno. Bueno raza, ya saben. Espero que les haya gustado. Así es. Bueno, ya saben. Si me das un like lo compartas como quieras. Mira, 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 mira. ¿Qué? 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 Sí, sorpresa para el siguiente capítulo. Sería sorpresa, sorpresa para el siguiente capítulo. Me lo guardo, me lo guardo, me lo guardo. Bueno. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós.